Tengo una risa con un manito que quita el sueño Un pucharito lleno de familia que alimenta la alma Un ladrido en la satea sin excusa me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared que mi miedo lo me falta Tengo un amor, tengo un amor que por mi hueso se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor que te inacabas ese apellido igual que Dios Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de la ropa que ilumina el alma Compañerita sin ti Todo me falta un vino, una puesta de sol Un sueño que me acompaña al infierno Yo soy un pobre porque No tenga dinero, no tiene que ver Soy acostumbrado Porque los cañones que yo no quiero El equipo de arresto se los olvidó Compañerita sin ti Vamos con todos Compañerita sin ti Córdoba, no tiene que ver ¡Gracias!